Estamos en el Hospital Municipal, donde hemos invertido más de 25 millones de pesos entre todos los vecinos, con el pago de sus tasas. Hoy esa inversión lo que va a generar es que podamos tener en el Hospital Municipal una terapia intensiva, específicamente para enfrentar la pandemia, que cuente con todos los elementos necesarios para que esta pueda funcionar de la mejor manera, con los respiradores, con los monitores y los elementos de bioseguridad necesarios para poder enfrentar y tener todos los recursos para poder trabajar en conjunto. Se va a reforzar también con los terapistas y enfermeros necesarios para estar preparados por si se llega a necesitar. Y remarcar nuevamente a cada uno de los vecinos que hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos dejar de pensar individualmente, que podemos trabajar en sociedad, que la única forma es el esfuerzo de cada uno y el compromiso de cada uno va a sumar al conjunto y así vamos a vencer a esta pandemia.